Universidad Pontificia de México Universidad Pontificia de México en su tercer encuentro, en 2019. En mi condición de presidente de la Academia Mexicana de Biología me corresponde presentar muy brevemente lo que es esta institución que nos hemos creado como teólogos para ubicarnos en que está en un servicio concreto en la Iglesia de México y desde la Iglesia de México para la Iglesia universal y también para la sociedad mexicana en general. Soy el padre de la Iglesia de la Iglesia de México. Un grupo de teólogos desde hace varios años había alimentado la necesidad de tener un espacio de encuentro, de diálogo, de discusión, de interrogarnos con seriedad biológica sobre los trabajos que nosotros mismos realizamos dentro de la Iglesia de México, pero ubicándonos en la Iglesia universal y también como miembros de nuestra sociedad. Fue así que hace tres años se eligió la Academia Mexicana de Biología que cuenta hoy con 26 miembros, si no recuerdo mal el número, que hemos tenido nuestras asambleas hospedadas por la Universidad Pontificia de México, amparados también por la Universidad, aunque la organización es una organización autónoma. para ser miembro de la Academia, hemos pedido tener el título de doctorado en teología, ser mexicanos de origen o trabajar o haber trabajado en México en un ambiente académico. Y nuestra preocupación ha sido esta precisamente, tener este espacio compartido para encontrarnos. Con la gracia de Dios hemos llegado ya a nuestro tercer encuentro con lo que estamos cerrando de hecho un primer ciclo de trabajo. También con la gracia de Dios y el respaldo de algunas instituciones hemos podido tener la presentación de los materiales que hemos ido produciendo como resultado, como fruto de nuestras discusiones. En el primer año nos preguntamos cuál es el sentido de hacer teología en México y a partir de aquí tuvimos varios abordajes. De ese trabajo de hace tres años, de hace dos años, pero fue nuestra primera asamblea, tuvimos la oportunidad de editar este libro, tiene por título Pensar a Dios desde este lado del muro, publicación que recoge las reflexiones de hace dos años, de nuestra primera asamblea. El año pasado, siguiendo un poquito esta línea de la pregunta sobre la labor geológica en México y los escenarios concretos en los que nos encontramos, abordamos el tema de la metacorfosis de los paradigmas religiosos, un tema que nos ocupó justamente el año pasado y que en la sesión pública que tenemos cada año pudimos presentar también aquí en esta misma aula y que tuvo por resultado, como fruto, el libro que hoy estamos también presentando, tiene el mismo título de nuestra sesión pasada, Metamorfosis de los paradigmas religiosos. Gracias al trabajo y a la filosofía del Padre Evoque Pantiano y como coordinador de las publicaciones de la Universidad de la Comunicidad y con el empeño de cada uno de los estudios académicos, hemos logrado tener también, entonces, nuestro segundo texto. Para este tercer encuentro que tuvimos como teólogos, nos planteamos la pregunta que ya se veía rastreado anteriormente sobre el carácter público de la teología, la teología pública, planteándola como presencia, como diálogo y como compromiso. Estos fueron los temas que abordamos y para la sesión pública hemos considerado un poco poderles exponer un poco lo que fueron los contenidos de nuestra reflexión que también con el favor de Dios significaría la preparación de nuestro tercer libro, material que el año entrante estaríamos presentando. Como varios de los académicos también hemos preparado, hemos colaborado con un homenaje a uno de nuestros teólogos mexicanos, la Cisines, el Padre Ezequiel Castillo Solano, le pedí también a Carmen, la que coordina en el futuro de Padre Alberto, el trabajo de la editorial, que pudiéramos tener a la mano el libro de homenaje, el Padre Ezequiel. No es un libro de la academia, pero muchos de los académicos participamos en él y creo que es también un texto de homenaje. Este es el sentido actualmente de nuestra academia, hoy tendremos la oportunidad de escuchar del Padre Ricardo González, que es el secretario y que hoy tiene la dicha y el riesgo de cumplir 50 años de edad, de introducirnos a la temática que hemos trabajado en estas dos formadas, el día de ayer y el día de hoy, y hemos seleccionado a tres de los teólogos que participaron en el debate para que nos expongan algunas de las perspectivas que ellos mismos abordaron. El Padre Manuel Leonardo, franciscano, que abordó justamente un ejercicio de lo que él llamó topología, ya nos lo explicará, que es como la base justamente para ubicar este sentido de la ubicación en el espacio de la teología. Después, el Doctor Ernesto Palafox, que abordó la cuestión del sentido también de la teología pública en tres ámbitos, en el diálogo con los autores, que hoy tal vez podés encontrar, y finalmente el Doctor Guillermo Gutiérrez, que ahora ha podido participar, anteriormente aunque era miembro no había podido participar, que nos atentizaba en el problema concreto de la presencia de la teología en la discusión pública en ciertos ámbitos especialmente dedicados en nuestro tiempo. Pues, con orgullo, con la presencia de todos ustedes, agradezco su participación. Es una riqueza, no sólo que lo que debatimos en un ambiente interno lo conozcamos, sino que también se pueda presentar a un público más exceso. Bienvenidos de nuevo y le doy la palabra a la verdad. Teología Pública Decíamos entre nosotros que los de la Academia más o menos entendemos de qué se trata esto de hacer teología. Sin embargo, el adjetivo Pública, pues no quedaba tan claro a qué se refería. Entonces, estos días nos ha servido a todos para profundizar esto que básicamente tiene dos acepciones. Bueno, antes, Público, si uno busca en el diccionario, tiene estos tres sentidos. Público es lo que es conocido o sabido por todos. Lo que es dicho de una cosa que se hace a la vista de todos o dicho de una cosa que es accesible a todos. Yo me di a la tarea de preguntarle a algunos conocidos de qué entendían por teología pública y las respuestas fueron variadas desde quien dijo que no sabía de qué se trataba, a quien imaginó que simplemente se trataba de dar a conocer lo que los teólogos pensaban en públicos amplios, particularmente medios de comunicación, una especie como de traducción de la reflexión teórica al público más en general. O también, pues, esta idea de la participación, pues, en foros extraeclesiales de los argumentos teológicos. La teología pública, como tal, puede ser una corriente teológica y esto, aunque tiene algunos antecedentes en Europa, pues, ha sido reconocida más como una corriente norteamericana. El nombre de David Tracy funda casi como el origen. Y la idea de estos teólogos es, en sociedades cada vez más plurales, cómo poder introducir los símbolos, los conceptos teológicos en problemas que atañen a todos, más allá de lo intraeclesial. Esa sería la distinción entre teología pública como corriente con la teología política o la teología de la liberación, que son corrientes más bien intraeclesiales que piensan la fe en orden a buscar, modificar la praxis eclesial, la praxis de los discípulos. En cambio, la teología pública, insisto, al menos según esta vertiente norteamericana, es cómo los conceptos, los símbolos religiosos pueden ir a las sociedades plurales y proponer soluciones comunes desde su propio ámbito. Y, pues, la discusión que nosotros tuvimos estos días nos llevó, primero, a identificar, pues, los contextos. Sabemos que hay sociedades en donde, pues, la relación entre el ámbito público y lo teológico tiene otras características. En México, pues, sabemos que tiene especificidades de acuerdo a nuestra historia, este laicismo exacerbado, este separación tajante entre la Iglesia y el Estado. De modo que habría como distintas tendencias, desde quien dice que el ámbito teológico, el ámbito religioso, no tiene absolutamente nada que hacer en el ámbito público, que es hasta dañino, perjudicial, porque es subjetivo, es emocional, es racional, no tiene argumentos para participar. Desde quien dice que la presencia de la teología en ámbitos públicos es una entre muchas otras opciones. Es decir, podría decir, bueno, nosotros pensamos esto sin ningún tipo de autoridad, sino en un ambiente plural y de respeto y de diálogo. Hasta quien opina que realmente sí, el ámbito teológico, el ámbito religioso, tiene una palabra para construir sociedades más pacíficas, más justas, desde su propia identidad. También nos dábamos cuenta, pues, que una cosa es que nosotros vayamos a estos espacios públicos a dar nuestra palabra, y otra es lo que los espacios públicos están dispuestos a aceptar de nuestra presencia, porque a lo mejor ni siquiera les interesa, o a lo mejor, pues, buscan, pues, una palabra que ha de ser rechazada automáticamente, o, pues, que no es digna de considerarse. A ese propósito, también nos dábamos cuenta que en términos negativos, cuando estas puertas se van cerrando, o donde la teología, o la fe, o los símbolos religiosos se sienten excluidos, puede propiciar cierto repliegue y conducir a fundamentalismos, es decir, a estas posturas cerradas, excluyentes, de oposición, de descalificación, pues, que no conducen a ningún lado. Y eso también nos ha hecho pensar, como teólogos, pues, la actitud con la que nos presentamos en un espacio público. No es la intolerancia de quien lleva la verdad y a la que todos deben adecuarse, sino es esta actitud de escucha. Realmente, donde, pues, hay este ámbito de... hoy se hablaba precisamente de esto en una de las ponencias, de empatía, donde realmente sentimos que las otras voces tienen también una validez y una originalidad, y que, pues, somos una voz, entre otras, para construir una sociedad más justa. Me gustaría simplemente cerrar esta brevísima introducción con lo que fue el texto inspirador, unas cuantas líneas, de lo que nos llevó a reunirnos este año. Si profesas con tus labios que Jesús es Señor y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. La fe es a la vez una acción profundamente personal y manifiestamente pública. Su contenido, concentrado en Jesucristo, reconocido como Señor por el acontecimiento pascual, transfigura desde dentro la historia y la humanidad y se convierte en cultura. La presencia creyente en el mundo aporta su propia palabra y construye solidariamente desde las convicciones puesta al servicio de la salvación integral. La Academia Mexicana de Teología se ha interrogado sobre la misión de la teología en México hoy y sobre los nuevos paradigmas que la desafían. Nuestros contextos, desafíos contextuales son múltiples, desde una fe que ha quedado arrinconada en las decisiones de interés colectivo hasta un discurso ajeno a las preocupaciones reales de nuestros hermanos, una doble vida de muchos fieles que no es ajena a la corrupción institucionalizada y a la relevancia práctica de lo que Jorge Traslocheros llamaba un cristianismo vergonzante. Con la gracia de Dios hoy somos invitados a dar un testimonio elocuente y performativo. Muchos horizontes se abren en esta línea, los modelos de relación entre iglesia y sociedad, la misión del laico en el mundo, el papel de la mujer en la iglesia, el sentido de las estructuras eclesiales e institucionales, la agilidad religiosa, los medios de comunicación, la educación, la política, la ecología. En particular, los espacios de las nuevas generaciones ofrecen hoy terrenos fecundos para la vivencia franca y fresca del Evangelio. La teología, como razón creyente, puede ofrecer un servicio específico tanto a la iglesia como a la sociedad, ocupando su lugar en la esfera pública. Gracias. Muy buenas tardes. Voy a presentar de una manera extremadamente compacta el sencillo aporte que tuve la oportunidad de presentar en esta ocasión a la Academia. Como ya se ha dicho, los trabajos de la Tercera Asamblea Anual de la Academia Mexicana de Teología giraron en torno al tema de la teología pública abordada desde tres vertientes. La presencia, el diálogo y el compromiso. Así planteado, el tema presupone que nuestra disciplina ocupa un lugar en el espacio público, cosa que nos imprese evidente, hay que decirlo, pero bueno, lo presuponemos. La reflexión que este año tuvimos la oportunidad de someter a la consideración de la Academia buscó problematizar el presupuesto, que se entiende por espacio público. ¿Cómo representarnos? ¿Dentro de qué marco teórico conceptualizar? ¿Qué lugares y qué formas de presencia ofrece a la teología? Estas fueron las preguntas que sirvieron de hilo conductor a una reflexión que intitulé Apuntes para una topología de la teología pública. El tema parecía pertinente por dos razones. En primer lugar, porque una de las cosas que está en juego en esta reflexión es, ni más ni menos, la existencia social de la teología, pues como ya advirtieron en su momento Platón y Aristóteles, lo que no existe no está en ningún lugar. En una sociedad como la nuestra que en nombre de la laicidad intenta marginar cada vez más al discurso religioso de la vida pública del país, si no es que incluso erradicarlo, una reflexión como la que proponemos se hace tarea urgente. En segundo lugar, porque es evidente que cuando referimos los conceptos de lugar y de espacio a la teología, no lo estamos haciendo en el sentido de una espacialidad y de una topología geométricas, como cuando hablamos del lugar que ocupa cada uno de ustedes en este momento, en el espacio de este salón, o el lugar que ocupa esta botella en la superficie de la mesa. Estamos por el contrario ante otro tipo de espacialidad y de topología. ¿Cuál? Pues precisamente eso es lo que había que caracterizar. Así las cosas, la intuición de base del trabajo que presentamos a mis hermanos y colegas, es que sólo desde la realidad de lo que Alfred Schutz llamaba el mundo de la vida cotidiana, es posible plantear con sentido el problema del donde de la teología en el espacio público. No voy a explicar aquí la teoría de Schutz sobre el mundo de la vida cotidiana, que por lo demás es una idea que él toma de la fenomenología de Husserl. Me contentaré simplemente con indicar que para este autor el mundo de la vida cotidiana es la realidad fundamental y eminente del hombre, porque se impone como evidente para el hombre de la calle, por lo que éste se conduce en ella con la actitud natural de quien da por hecho la incuestionabilidad de las experiencias vividas, de los objetos, de las personas, etc. Lejos de ser privado, dicho mundo es por el contrario un mundo público que compartimos esencialmente con nuestros semejantes, o sea, es un mundo intersubjetivo. Ahora bien, el mundo de la vida cotidiana es eminentemente dinámico, su manifestación más visible se da en la actividad, incluso podríamos decir, en la movilidad de las personas que van y vienen interactuando entre sí. El tema de la movilidad es importante porque entra en la definición de espacio. Recientemente un autor como Richard Sennett ha dicho de manera sintética que la gente se mueve en un espacio y habita en un lugar. Movilidad y estabilidad son los dos parámetros que rigen la vida humana. Por consiguiente, preguntarnos por el lugar de la teología en el espacio público equivale a indagar cuáles son los anclajes que le confieren estabilidad y a la vez qué itinerancias está llamada a practicar. Para explorar esta cuestión me pareció iluminador hacer una lectura en clave de la teoría de la construcción social de la realidad de Peter Berger y de Thomas Lukman del episodio de la actividad evangelizadora de Pablo en Atenas narrada en el capítulo 17 del libro de los hechos. Ahí se nos dice que el apóstol frecuentaba la sinagoga donde discutía con los judíos, que diariamente se presentaba en el ágora donde dialogaba con los transeuntes y con algunos filósofos epicúreos y estoicos que solían darse cita en ese lugar y que más tarde fue llevado al areópago a explicarse sobre las extrañas doctrinas que enseñaban. O sea que Pablo evangelizó llevando el mensaje a tres lugares del espacio público ateniense la sinagoga el ágora y el areópago. Dicho de otra manera su actividad en el espacio público ateniense se inscribió en el mundo de la vida cotidiana de la polis. Pero además esta inscripción estuvo marcada por la movilidad. A su llegada en efecto Pablo se pasea por la ciudad contemplando sus monumentos sagrados. Luego se dirige a la sinagoga va todos los días al ágora donde conversa con los transeuntes los que por ahí están pasando luego es llevado al areópago y por último tras el fracaso de su apología se aleja del lugar lo que no impidió sin embargo que algunos lo siguieran. Pablo entonces no incursiona solamente en determinados lugares de Atenas sino que además somete el mensaje evangélico a una itinerancia que no es únicamente de índole espacial geométrica sino también y sobre todo una migración de un estrato de sentido a otro porque estos tres lugares que hemos mencionado representan a su vez diferentes estratos de sentido. de todo esto podemos concluir que la estadía de Pablo en Atenas confirma que una teología pública es una teología cuyo lugar es el mundo de la vida cotidiana y que se atreve a transitar no sin tensiones de una región limitada de sentido a otra en un juego incesante de movilidades y entrecruzamientos que dan vía al encuentro al diálogo a la interrogación mutua a la retroalimentación a la exploración conjunta de nuevos horizontes y desde este punto de vista la experiencia religiosa abunda en transiciones de esta especie puesto que como dicen los ya citados sociólogos Berger y Lukman la religión es productora endémica de zonas limitadas de sentido de significado gracias buenas tardes intentaré en el breve tiempo que se me ha asignado poner en modo sucinto la parte que considero central de mi exposición presentada el día de ayer titulada a modo de interrogación una teología pública latinoamericana presente en Ignacio Yacuría planteo la siguiente hipótesis en sus orígenes fundantes la teología latinoamericana proyecta en su reflexión y en su producto los tres ámbitos y públicos que componen lo que David Tracy propone como teología pública a saber la teología fundamental en el público académico la teología sistemática en el público eclesial y la teología práctica en el público de la sociedad esta reflexión se hace presente principalmente en las reflexiones teológicas de Ignacio Yacuría y en su manera de vivir como rector de la universidad centroamericana como permanenta también de toma en una praxis eclesial en lo conflictivo de la institución de Salvador en su tiempo y con su compromiso profético procedo de siguiente manera a la problematización muy breve se dice que el problema de la metafísica clásica o escolástica esa que le proporcionaba certezas universales de inamoribles a la teología considerando la casi como un saber absoluto y totalizante con rasgos de un alma en la intitulidad ha llegado a su final y ahora las ciencias modernas como la sociología la psicología o las nuevas hermenétricas y filosofías del lenguaje son quienes posiblemente han ocupado un lugar de la metafísica dentro de la reflexión teológica un aspecto más visible de esta caída de la metafísica ha sido el pluralismo en todas sus manifestaciones y este pluralismo ha producido también en la teología una diversidad de métodos disciplinas que se especializan y se diferencian una diversidad que tiene un ser muy en cuenta las culturas y así entonces produce una teología africana asiática latinoamericana ciertamente se afirma que solo es posible negar la metafísica a partir de otra metafísica por lo tanto el punto no es si la teología no necesita actualmente una metafísica sino el punto es cuál es la metafísica con qué rostro y con qué características aquí cada cultura cada colectividad tendrá que decir qué metafísica es importante para ella y para producir cultura y teología propia frente a este fenómeno hay dos posturas las de aquellos que consideran este pluralismo como liberación y apertura a nuevos horizontes a una diversidad como expresión de una mayor riqueza y la de aquellos que lo lamentan y critican este fenómeno como el producto de un caos y la banca rota de la auténtica teología como una especie de cheque en blanco a la arbitrariedad y al servilismo a las modas es aquí donde entra la propuesta desde mi punto de vista de David Tracy porque él justamente el punto de partida de su teología como lo mencionaba Ricardo es el pluralismo de la sociedad norteamericana y la privatización de la religión considera traición a teología como un término genérico que se utiliza no para una única disciplina sino para tres la teología fundamental la teología sistemática y la teología práctica cada una de estas disciplinas necesita criterios de adecuación explícitos cada una de estas disciplinas necesita criterios de adecuación cada una de ellas tiene que ver con los tres públicos la academia la iglesia la sociedad cada una está irrevocablemente implicada en pretensiones de sentido y de verdad cada una es de hecho determinada por el impulso incesante en la dirección de publicidad genuina de y para los tres públicos la teología fundamental para Tracy en el primer ámbito es una razonada insistencia en el uso de aproximaciones y de métodos de una disciplina académica que se ha ido consolidando tiene como objetivo explicar y valorar las afirmaciones de verdad de la tradición religiosa interpretada y las afirmaciones de verdad de la situación contemporánea es el ejercicio de la argumentación teniendo como base las filosofías obviacentes para decir la verdad las afirmaciones teológicas sean explícitas y defendidas de modo público aun cuando el ámbito privilegiado sea la academia para ella Julián como rector de la universidad centroamericana y como teólogo afirma contundentemente que la teología latinoamericana no propone una nueva forma de cristiandar pero no por ello se recluye en el ámbito que las actitudes para él una de las preocupaciones centrales desde la academia y desde la universidad del quehacer teológico es como van la reflexión teológica y la misma universidad en el contexto histórico puede leerse público y las condiciones que este quehacer teológico pueda considerarse como cristiano y abertamente reconoce que la teología latinoamericana asume el carácter político de su discurso y su intención histórica dentro de la praxis social con lo cual evita en principio la mistificación y la absolutización más aún al ubicar la teología en el contexto histórico deja pretensiones de ser un saber absoluto y supremo que está por encima de los avatares históricos de otros saberes y de otras praxis si se piensa así la teología sería un puro saber teórico sobre las realidades no cambiables y por tanto no tendría que ver con la historia y Jacurí introduce el reino de Dios como un elemento fundante de la misma teología vaya a redundancia fundamental si el objeto fundamental de la misión de Jesús fue el reino de Dios debe serlo también de la praxis eclesial y del momento ideológico de esa praxis eclesial es decir de la teología misma como fundamental donde pueden y deben desprenderse los demás temas teológicos tanto en la línea hermenéptica como de proyectos y acciones es la mitoclesial decir la teología sistemática Tracy dice que la principal tarea de la teología sistemática es la de reinterpretar la tradición religiosa a la que pertenece el teólogo o la teóloga en vistas de la situación presente esa tarea hermenéptica introduce el elemento de los clásicos entendidos como aquellos textos acontecimiento y personas que han formado una comunidad de interpretación y a los que consideran capaces de abrir posibilidades permanentes de significado y de verdad son los ejemplos ejemplares de los que atraece por eso toda teología sistemática que quiera tener un valor tendrá que desempeñar exactamente la misma función pública que las demás expresiones clásicas para el actuar por su parte la teología no es un saber autónomo sino que está inserto en la práxis eclesial y esta a su vez en una práxis histórica que es globalmente y totalizante y él lo vivió de una manera pues muy interesante cuando hacía justamente teología sistemática al reinterpretar los dogmas al reinterpretar la teología al reinterpretar la eclesiología cristología esta tarea hermenéptica ella cubría la expresa a partir de lo que considera una hermenéptica histórica en contraste con una hermenéptica teórica para ella el gran clásico es aquí el evento Jesucristo en su sentido más histórico y el reino de Dios en términos descritos por reyes el reino de Dios es un criterio de adecuación para ella que vía entre la práxis eclesial generando así una circularidad hermenéptica entre el reino de Dios y la práxis eclesial esta circularidad va del reino a la praxis pero vuelve a la praxis al reino con lo que los dos polos se ven reinterpretando por la presencia y el flujo del espíritu el ámbito público para Tracy que lo ubica con la teología práctica el papel de esta teología no debe ser entendido como la aplicación de las teorías teológicas elaboradas en otra parte sino poner en evidencia el carácter práctico de la interpretación pues toda forma de la teología mediada está fundada de hecho en la praxis transformadora de auténtica conversión intelectual moral y religiosa del teólogo y de la comunidad esta tarea de poner en evidencia el carácter táctico de la interpretación señalada por Tracy tiene ego en las palabras de Galáver cuando menciona los tres movimientos de la hermenéptica de las subtilitas inteligenti que corresponde a la comprensión las subtilitas explicanti que corresponde a la interpretación y las subtilitas aplicanti que corresponde a la aplicación y que en palabras del mismo autor de Galáver esta última es la que se le ha dado la menor importancia siendo que forma parte esencial del acto de interpretar palabras de Galáver que dicen pensamos que la aplicación es un momento del proceso hermenéptico tan esencial e integral como la comprensión y la interpretación para ella que vivió esta dimensión pública con un compromiso profético como ya sabemos muere pues de una manera violenta ella vivía no más bien romana ella vivía no solo documentó la verdad de la teología a partir de la filosofía subidiana también interpretó los dogmas los clásicos desde el contexto determinado del Salvador además practicó la verdad hasta el extremo de su vida de la subida afirmaba la inclinación dirigente de medir la verdad por su operatividad en vez de hacer más difícil el reconocimiento de la validez teórica de la teología obliga a esta a una relaboración del sentido cristiano en términos de validez histórica aparece con ello un principio de historización teológica al obligar a la teología a referirse a la realidad histórica como un lugar de comprobación la teología tendría que participar de la misma suerte del cristianismo y debería perseguir una credibilidad común con él conclusión en sus orígenes y desarrollo de la teología latinoamericana se pensó una teología que se posesionaba más allá del ámbito académico y eclesial intentando el diálogo con la sociedad de su tema se concedió con una manera nueva de hacer teología proponiendo otros métodos enfoques enfocándose en otros temas y abriéndose horizontes mayores todo esto le permitió ubicarse como una teología de lo político una teología histórica es decir una teología pública la persona de la teoría asumió en carne propia los tres ámbitos de la teología pública de una manera fascinante y altamente comprometida la dimensión académica en el rol que jugó como rector de la universidad centroamericana la dimensión eclesial o sistemática en el compromiso de reer la fe y su contenido a partir de los conflictos sociales y la dimensión práctica en el ámbito social al compromiso profético que le llevó hasta derramar su salve gracias buenas tardes mi reflexión esta mañana que ahora resumo para ustedes quiere tomar en cuenta como presentar algunas claves para la participación de la iglesia en cuanto comunidad de fieles por lo tanto no solamente los ministros ordenados en los debates ético políticos de las sociedades democráticas plurales actuales la iglesia católica mi exposición se divide en tres partes una primera parte donde reflexiono sobre la iglesia y las sociedades plurales una segunda parte donde reflexiono sobre la distinción entre ética personal y ética política y una tercera parte donde propongo algunas líneas sobre cómo la iglesia tiene que estar presente en los diferentes espacios públicos pero respetando la vocación específica de cada uno y los diferentes contextos en los que esta palabra viene pronunciada la iglesia siempre ha enseñado que los fieles cristianos vajos corresponde el empeño de animar las realidades temporales para la luz del evangelio fortalecidos por la fe y respetando sus exigencias evidenciando que corresponde a su conciencia formada convenientemente escribir la ley divina en la vida de la ciudad terrena y subrayando que de ningún modo pueden aplicar de la participación de la política es decir en la multiforme de la vida económica social legislativa administrativa y cultural destinada a promover orgánica institucionalmente el mundo este empeño actualmente se lleva a cabo en sociedades democráticas que piden la participación activa responsable y generosa de todos por eso es que la comunidad cristiana junto con muchos otros ciudadanos dependientes a comunidades de fe o no se empeña en aportar lo mejor de sí para construir el bien común obviamente esto lo hace nosotros la comunidad cristiana coherentemente con su visión cristiana del mundo y sin pronunciar a sus valores y a su identidad propia ahora bien hasta hace tiempos relativamente recientes existía un fuerte consenso acerca de los contenidos irrenunciables de lo que llamábamos todos bien común esto era facilitado anteriormente en aquellas sociedades como sociedad mexicana en donde la mayor parte de la población compartía una misma fe religiosa que modelaba la vida de las personas y las instituciones pero hay que decir que más allá de esta situación histórica de hecho en realidad había un acuerdo axiológico fundamental que se ha compartido por largo tiempo entre creyentes y no creyentes y que actualmente ha cambiado radicalmente ustedes saben bien que como resultado de procesos que no son lineales procesos históricos que no son lineales que no necesariamente son ni positivos ni necesariamente son negativos en aspectos positivos y negativos actualmente nos encontramos viendo la mayor parte de los cristianos en sociedades donde no todos los miembros de la sociedad comparten los mismos valores los mismos fines ni los mismos objetivos sociales son sociedades plurales donde coexisten no sólo una diversidad de caminos para realizar el bien común sino también diversas construcciones filosóficas antropológicas éticas religiosas y esta pérdida de una gramática común compartida por todos sobre el bien personal y social ha dado lugar a lo que hoy asistimos casi todos los días acaloradas polémicas sobre las legislaciones y políticas públicas que tienen que ver con esto con realidades sociales como la identidad sexual de las sociales y personales como son la identidad sexual de las personas la familia la escuela los contenidos de la educación la experimentación sobre seres humanos la procreación las intervenciones sobre la vida humana etc. temas que como ustedes se dan cuenta son temas de una gran identidad ética y sumamente sensibles tanto para la opinión pública como para el desarrollo y bienestar de las personas en este contexto pues hay diferentes propuestas ¿no? de una parte como ya decía el señor abrupado de Ricardo hay quienes piensan que para poder participar en el debate social lo que hay que hacer es poner entre paréntesis las condiciones personales y obviamente quienes pertenecemos a un grupo como es la iglesia católica que tiene conexiones éticas sólidas con la identidad del cuerpo vienen inmediatamente descalificados para participar porque seríamos fundamentalistas o porque dicen argumentan que nuestras convicciones se fundamentan en un sentimiento subjetivo que nos demostramos que es la fe otros pretenden limitar los derechos políticos de algunas clases de ciudadanos para evitar su influencia pública y que ese grupo pueda como imponer una cierta visión al resto de la sociedad piensen ustedes en México hasta hace muy poco tiempo todavía actualmente los ministros de culto no gozamos del pleno ejercicio de nuestros derechos políticos y en otro contexto también se dice hoy cada vez más que para poder participar en el debate público lo que hay que hacer es buscar valores transversales en la sociedad como es por el empeño por la ecología la tolerancia la inclusión y otros valores semejantes y dejar de lado o al menos esos valores divididos por solo en privado otro tipo de valores que pueden ser conflictivos para la violencia social por la necesidad de visiones que hay por ejemplo el tema de respecto a la vida naciente o el respecto a la identidad de la familia la tutela de los derechos de la familia que dicen los sociólogos la norma constituida no norma normal sino norma según la norma la norma de que prenorma del papá mamá e hijo es decir un hombre o una mujer un hijo que no ubico en matrimonio vínculo socialmente reconocido religioso no con hijos que provengan de la misma pareja bien a esto se añade otro problema el derecho que siempre había tenido hasta hace muy poco al menos el siglo pasado había tenido como criterio de veracidad de veracidad del derecho el tener una fundamentación ética ha renunciado a ello y se ha invitado a realizar a tener como función simplemente regular la convivencia entre las personas delimitando derechos y obligaciones reconocidos no tanto por el contenido cuanto por el acuerdo cuanto por el modo como se se legisla porque son derechos y obligaciones que son emanados por una autoridad reconocida según un procedimiento con lo cual esta presentación del derecho termina siendo pues voluntarista voluntarista y una imposición que se hace por la fuerza a los demás inclusive descalificando a quienes puedan por ejemplo ser objetivos de conciencia que es un instituto que sirve para realizar una corrección del desvalor social es decir yo no estoy de acuerdo con esto no por un repliegue subjetivista no estoy de acuerdo con esto porque esto está en contra de mi común bien otra de las cosas a las que el siguiente punto al que me referí esta mañana que ahora comparto con ustedes es la distinción entre la ética personal y la ética pública perdón la ética política a que me refiero con esto para ir rápido hay una cantidad de virtudes de valores que tenemos que vivir para conseguir la vida buena del evangelio porque hacen los católicos su vida buena la que aspiran lo que nos realiza y una serie de acciones que hay que evitar para no caer para no frustrar ese proyecto de Pitagón pero no necesariamente eso tiene que ver con la ética política voy a poner un ejemplo para que quede rápidamente claro nosotros sabemos por ejemplo que determinadas conductas a nivel personal consideradas a nivel del individuo son conductas que pueden ser pecaminosas por ejemplo y que dañan a la persona por ejemplo el aborto que no solo es una acción que hace mal al sujeto que la realiza sino que además también rompe la relación con Dios la relación con la comunidad es un pecado pero la razón por la cual a nivel político a nivel de la comunidad política el aborto debe de ser prohibido no es por esto que acabo de decir sabemos que está malísimo que hace mal a las personas que es un pecado sino que el criterio para discernir si tal conducta debe de ser prohibida o no es si esa conducta ayuda a realizar el bien común o no si realiza una sociedad pacífica ordenada justa o no en este sentido el criterio cuando hablamos de ética política para juzgar son los derechos humanos son los derechos humanos y no las conductas personales que pueden o no ser buenas para el sujeto que la realiza o que pueden hacer este caso bueno dicho rápido un poquito el último punto entonces al que me quiero referir porque me he referido esta mañana es el que se refiere entonces en este contexto como hace la iglesia como hace la teología para estar presente en los debates éticos políticos de las sociedades a las que nos hemos referido como sociedades plurales bueno y aquí hay que distinguir que hay clérigo en la comunidad cristiana hay clérigos hay laicos y que la comunidad cristiana también en algunas ocasiones tiene que relacionarse como institución religiosa que está aquí abajo una jerarquía cada uno como hemos visto la iglesia no puede renunciar a su vocación a iluminar las realidades temporales con la luz del evangelio participando continuamente en los debates culturales y sociales pero lo debe hacer sin fundamentalismos y sin ceder a compromisos individuos en estos debates participan de modo diferenciado la iglesia como institución religiosa los pastores de la comunidad cristiana y cuatro pastores y los fieles cristianos laicos es necesario reflexionar acerca de las modalidades de participación y empeño en la construcción del bien común según la vocación propia de cada uno de los miembros del pueblo de Dios evitando la tentación de clericalismo como la de desatender las exigencias propias de la vocación cristiana y de la comunión me refiero sobre no a cuestiones del principio que ya han sido claras por la iglesia sino aspectos concretos como la oportunidad o no de que los obispos y sacerdotes convoquen y participen en demostraciones sociales y manifestaciones la colaboración orgánica que debe existir entre las iniciativas ciudadanas puestas en acto por fieles cristianos y los pronunciamientos que hacen los judíos luego también sobre los distintos niveles eso que nos decían de los distintos espacios en los que hay que librar los distintos niveles de diálogo de la iglesia en cuanto a institución como se trata de muchos ámbitos que no por tener tiempo reflexional la tentación del calismo es una tentación que siempre está presente en este tipo de situaciones cuando actúa como institución y tiende a mostrar el músculo a las instituciones para posicionar alguna opción que puede que sea lícita y que busca construir el mundo pero que excede el ámbito de su competencia que tiende a mezclar a la iglesia con banderías humanas pero también el calismo puede estar presente en los laicos en los que desean ser apoyados en sus batallas políticos sociales contando con la capacidad de convocatorias y la influencia social de la jerarquía la iglesia tiene una tarea profética que no puede dejar de ser una tarea que lleva a cabo en diversos ámbitos pero que también tiene que ver con la denuncia de los peligros y el mal que debe estar pero atenta al lenguaje que usa para no lastimar a las personas para no perder su autoridad moral que en la medida lo posible esté sobre las partes para dejar siempre abiertas las puertas del diálogo del encuentro de la reconciliación no debe usar un lenguaje que la asimila a una fuerza política o social y si en alguna ocasión debe pronunciarse a ese nivel entre políticos y sociales debe ser de los ámbitos argumentales según esa lógica a la que antes me referí la lógica de la ética política y no la lógica de la ética personal por su parte los laicos esto es muy importante y hay muchos de ellos no pueden aprender a comportarse y a comunicar sus argumentos de acuerdo a su condición de ciudadanos y no como miembros de una determinada asociación religiosa como si fuesen los mandaderos de la jerarquía de la iglesia el último punto es el que tendremos que aprender hoy muchos lenguajes y esto es una cosa que la iglesia tiene que aprender también hacer la teología pues tiene que aprender que hay muchas gramáticas y tenemos que aprender a usar esas distintas gramáticas para dialogar para el encuentro para construir juntos también el bien común al que todos queremos lograr para nuestra sociedad eso esto es básicamente bien agradezco mucho el esfuerzo que han hecho el doctor Anao el doctor Palafox y el doctor Gutiérrez para resumir en pocos minutos lo que durante las dos mañanas fue motivo de discusiones han tenido ustedes con esto un ejemplo de los contenidos centrales que debatimos quisiera comentar muy brevemente que a esto se añaden otras tres intervenciones centrales que tuvimos la del doctor Raúl Cervera que nos presentó el marco de los pueblos originarios como votadores también de una determinada experiencia y de vivencia pública de la región hoy en la mañana el doctor el doctor Camielas que nos presentó la base antropológica del hombre en relación con el otro hombre sobre todo esta perspectiva desde la fenomenología que es la condición básica desde la cual se puede plantear un espacio público y finalmente el doctor Manuel Valerino que desde la perspectiva de Ratzinger nos habló del marco de la creación como un fundamento que posee ya un logos que es simultáneamente razón y amor y que es una clave también para el orden la dinámica que tuvimos en estas seis exposiciones fue en las dos mañanas que trabajamos cada uno de los ponentes se disponía aproximadamente durante 20 minutos a lo que más breve a lo que más largo y a serrín y después de ello hubo un momento de respuesta de réplica algunos de los que habían tenido acceso a su texto respondían probablemente hacía observaciones hacía preguntas hacía planteamientos críticos hacía opciones de profundización y después de ese momento básico de diálogo entre dos se abría para que el pleno de la academia pudiera hacer también sus propias preguntas y abordaciones en realidad nos movemos con muchísima libertad gracias a Dios en la academia tenemos planteamientos muy diversos especialidades tecnológicas también diversas que interactuando en este ejercicio resultan enriquecedoras para todos es un poquito para que sepamos más o menos que lo que nos hemos movido le doy ahora la palabra de nuevo a Padre Ricardo para que nos continúe un poquito el año pasado nos pidieron que abriéramos por para preguntas entonces con muchísimo gusto lo hacemos entonces si alguien tuviera algún comentario alguna pregunta sobre la academia sobre alguno de los trabajos en particular pues abrimos el fondo están por aquí también otros miembros de la academia si alguno quisiera agregar o decir una palabra se están la problema no 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 Gracias. 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 Universidad Pontificia de México, al servicio de la Iglesia en México.